Me acaba de llegar una notificación de que los últimos 500 dólares que yo deposité, ya esa transacción fue completada. Ahora voy a proceder a invertirlos. Lo más divertido fue que cuando recibí la alerta de que ya el dinero estaba transferido, que la transacción estaba completa, tuve en mi mente un debate de inversiones. Yo decía, wow, pero ya yo tengo varias monedas de Dogecoin, debo de invertir posiblemente mejor en Bitcoin para que así los que aún están un poco con dudas puedan ver cómo estas inversiones crecen y aumentan en valor. Y yo dije, tú sabes qué? Esto es lo que voy a hacer. Decidí invertirlos en Bitcoin. Miren qué sencillo es aquí. Estoy tratando de comprar 500 dólares de cantazos. Supuestamente me dice que no tengo los fondos suficientes. Intenté con 495 dólares, como pueden ver, y compré 495 dólares al precio de 55.216, una cantidad de 0.0089. Aquí dije voy a hacer la otra transacción que me faltaban 5 dólares solamente. No quiero, quería invertir los 500 dólares completos y casualmente invertí en el mismo precio a 55.216, pero en esta ocasión compré 0.00090 de Bitcoin. Miren qué sencillo es invertir en Bitcoin. Ahora tengo Bitcoin y Dogecoin con los 1.400 dólares del estímulo económico más 100 dólares que yo puse de mi propio bolsillo. Ok, miren qué sencillo. Esos 1.500 dólares hoy son al otro día, porque cuando compré mi última inversión que fue Bitcoin, que fue ayer, hoy, hoy 18, a las 7 y 39 de la noche. Esa inversión de 1.500 dólares hoy es 1.573 dólares. Aquí pueden ver la ganancia de Bitcoin. He ganado 24 dólares por invertir 500 dólares y aquí he ganado 49 dólares con 38 centavos por invertir 1.000 dólares. Vamos a profundizar un poquito más. Apretamos aquí. Ahora entramos aquí en la cuenta. Aquí están los 23 dólares con 76 centavos. Hoy tuve una pérdida de 7 dólares con 77, 72, 89 centavos. Ve aquí, pero la ganancia total es de 23 dólares. Yo compré en 55.217 y Bitcoin ya está en los 57.800 dólares. Vamos a ir atrás para ver el de Dogecoin. Vamos a ver, aquí dice 48 dólares con 89 centavos. Estas criptomonedas son bien volátiles. Usted tiene que tener estómago para ver su dinero aumentar y disminuir. Miren aquí. Aquí podemos ver de que el... Mi inversión fue de 1.000 dólares. Lo veo aquí, 999 dólares con 94 centavos, pero la ganancia es de 48 dólares. Aquí está, 48 dólares con 74 centavos. O el total equity es de 1.048 dólares. Son 1.000 dólares. Ya yo lo transformé en 1.048 dólares. Y esto apenas está comenzando, mi gente. Yo les dije que esta inversión iba a ser de 3 a 5 años. Y suavemente les puedo decir desde ahora de que yo voy a por lo menos ganar 10 o 20 veces mi inversión. Que eso quiere decir que estos 1.000 dólares, yo tengo la plena confianza que se van a transformar entre 10.000 a 20.000 dólares. Y lo mismo va a suceder con los 500 dólares. Esos 500 dólares como los invertí en Bitcoin, déjame darle para atrás. Esos 500 dólares se van a convertir fácilmente entre 5.000 a 8.000 dólares. Bien fácil, solamente con esperar. Van a ver. Y por qué se los digo? Por esto. Miren esto que está aquí. Amazon, Home Depot, Morgan Stanley en Tesla Motors. Ahora están aceptando Bitcoin. Bitcoin y Ethereum como método de pago. Bitcoin apenas está comenzando, mi gente. Les estoy haciendo esto para si alguno de ustedes todavía tiene algún tipo de duda. Saque eso de su mente y comience a invertir. En la cajita de la descripción yo tengo 3 plataformas que yo utilizo. Que es obviamente Robinhood. Utilizo Coinbase y también utilizo Cash App. Que es básicamente The Square. Y ahí en las 3 plataformas usted puede invertir en activos y en criptomonedas. Y cada uno de los links tiene algo que el mismo website le va a obsequiar cuando usted aprieta o oprime ese enlace. Si usted tiene algún tipo de pregunta. Si le va a dar thumbs down. Díganme por qué le está dando thumbs down. Si le da la manita con el dedito hacia abajo. ¿Por qué le está dando? Yo quiero mejorar mi contenido y también aprender. Posiblemente estoy diciendo algo que no sea lo correcto. Que yo lo dudo. Que yo siempre trato de ser lo más perfeccionista que pueda. Pero estamos para aprender también de parte de ustedes. Nosotros somos una familia y queremos continuar aumentando nuestras riquezas. Y esa es la esencia de este canal de ganar dinero. Mis hermanos, familia, como siempre me despido. Que Dios me los bendiga. Muchos éxitos. Y sobre todo que tengan en su corazón. Peace. Música Gracias por ver el video.